Y ahora sí, mamacita, agárrense porque ya llegó la cachunda. Abel, ¿puedes venir? Abel, perdóname lo que te voy a decir. Pero yo no te amo. Lo siento. Ánimo, ánimo, yo sé que te quiere. Abel, Abel, háblale por teléfono, dile lo mucho que la quieres. Ánimo, Abel. Por favor, deje su mensaje después del tono. Gracias. ¡Gracias! Cariño, estoy volviendo loco, loco con tus besos. Y contigo hasta lo que es gris lo veo hermoso. Te amo todo lo que un alma puede amar. Tú eres, eres la rosa más hermosa de mis sueños. Y soy el hombre más feliz por ser tu dueño. Y nunca pude haber tenido algo mejor. Y si supieras cuánto es el amor que se acumula aquí en mi pecho. Eres la mujer que ha traído alegría que a mi lecho. Quiero, 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 quiero. Gritarle a todo el mundo que te quiero. Que sobre todo para mí tú eres La mejor nota musical de mi canción Quiero, 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 quiero Amarte aún más cada día Llenarte de detalles, de alegrías ¿Y sabes por qué? Porque no hay nadie más aquí en mi corazón Si sufieras cuánto es El amor que se acumula aquí en mi pecho Eres la mujer que ha traído Alegría aquí a mi lecho Quiero, 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 quiero